La Iglesia Universal de Jesucristo localizada en el 1102 de Mechanic Street en Cannes de New Jersey 08103 Orden de servicio los martes y jueves a las 7 y media de la noche el culto evangelístico los domingos a la 1 pm Todos los servicios son traducidos en inglés para más información te puedes comunicar al 856-655-7665 856-655-7665 Les invita los pastores Jeremia y Erika Rivera